Comienza la definición, comienza, comienza el show de los penales. Laste fuerte su corazón también, querido Diego. Aguanten, corazones, aguanten, porque esto no será apto para cardíacos. Amigos del fútbol, el primer penal es fundamental. Allí va por el primer penal, busca el primer gol, tiró afuera. Increíble definición, amigo. ¿Qué está pasando, Diego? Es un especialista en este tipo de definiciones. Casi nunca falla. Veremos qué pasa ahora. Tiró, atajó el arquero. Todo es del arquero. Se queda con la pelota, el número uno. Se viene el segundo de la lista para ejecutar. Larga carrera, tiró. Gol. El arquero, un costado, la pelota al otro. Gran definición. Allí va, reventó el travesaño. La pelota va del travesaño. Brasil tiene la chance de ampliar la ventaja. Allí va. Gol. Se pone arriba por dos. Tiene que marcar sí o sí. Si no, se les viene la noche. Tiro al arco. All. Excelente. Definición excelsa. Exquisita. Definición del ejecutante. Puede ponerse dos goles arriba. Así convierte. Allí va el remate. Se adelanta para el penal. Gol. Magnífica ejecución. Le pegó cruzado. El arquero para el otro lado. Gran definición. No quisiera estar en el lugar de este jugador. Si lo erra, pierde el partido. A ver si le da vida a su equipo con este penal. ¡Dopo el arquero! ¡El arquero! ¡El arquero! Evitando la caída de su valla. Y consiguiendo ganar el partido. Se ha terminado. Brasil consiguió el triunfo de la manera más dramática. Como han sufrido los hinchas con estos penales. Por favor.